Arca Bus 2H Destrozando las fronteras Llegando a tus oídos De todas las maneras Cantando pa' la gente Con la esquina de tarima Rima fina De una vida clandestina Real, leal Con lírica que nos enfría Dejando trayectoria Nuestra supremacía Pillar ojifo Mi territorio Mi insignia No se opaca Una voz que siempre brilla Arca Bus 2H Destrozando las fronteras Llegando a tus oídos De todas las maneras Cantando pa' la gente Con la esquina de tarima Rima fina De una vida clandestina Real, leal Con lírica que nos enfría Dejando trayectoria Nuestra supremacía Pillar ojifo Mi territorio Mi insignia No se opaca Una voz que siempre brilla No me importa si incomodo Con mi facha Con mi ruido Rap todo voltaje En la calle es el sonido No blache lo que vivo Lo que mueve mis latidos Nativo de este movimiento Mismo objetivo Expandir esta cultura En todos los sentidos R.A.B. Sentimientos no fingidos Cuando el micro está en mi mano Se desnuda mi conciencia Rap con elegancia Lo que muestro es una ciencia El conocedor Estos versos los aprecia El dobelero Los critica Marica Mastica Este estilo real Dirigido pa'l cerebro Letra que hace pensar No para el trasero Esto no es para meñar No te vengo a engañar Presento mi dialecto Explosión lirical Ritmo adictivo Para todo fugitivo Derrito máscaras De mentirosos Falsas marionetas De mentes parapléjicas La envidia los corroe Tú a lo tuyo Y yo a lo mío ¿Cuál es el problema? No hagas tanto lío Avanzo a contracorriente Sobre este río Con gente que alimenta Su juego cuando fracasas Por eso no me fío De tus alabanzas falsas Creo en lo que soy Y lo que tengo Lo defiendo Millarocity La tierra de la cual provengo Cuna de guerreros Paso en perseverancia Inevitablemente Deviene la ganancia Beso contundente Con cero tolerancia Te saco de la ignorancia Arcabus 2H Destrozando las fronteras Llegando a tus oídos De todas las maneras Cantando pa' la gente Con la esquina de Tarima Rima fina De una vida clandestina Real, leal Con lírica que nos enfría Dejando trayectoria Nuestra supremacía Villarocity Mi territorio Mi insignia No se opaca Una voz que siempre brilla Arcabus 2H Destrozando las fronteras Llegando a tus oídos De todas las maneras Cantando pa' la gente Con la esquina de Tarima Rima fina De una vida clandestina Real, leal Con lírica que nos enfría Dejando trayectoria Nuestra supremacía Villarocity Mi territorio Mi insignia No se opaca Una voz que siempre brilla Soy la sombra Que en todo camino Te molesta A tus tontas líricas Esta es mi respuesta De tanta mierda Que hablas El hocico te apesta Arcabus 2H Confía en la apuesta Sujeta a tal fiel Se siente estribillo Cumpliendo a qué tipo Corría maratrillo Destruido Tu mierda jalando Gratello Sacarte del juego Este es un juego Pero tan sencillo Para robarte la atención Considerado como el mejor pillo Tú y tu estilo de mierda A mí no me asusta Yo siempre seré hip hop Aunque mi cultura A ti no te gusta No sigo reglas Y a la sociedad le frustra Que le cante a mi gente A esos maricas Le disgusta Déjame en paz Solo a Dios le rindo cuentas Porque el bombo clave Es uno solo Y tú te revientas Villarocity El megabarrio En donde nos encuentras Y más tras otra Y al mejor sonido Lo alimentas Soy un arracho Y un borracho No lo niego Por mi facha Y mis rimas Me critican luego A sus perfectas vidas Las combato con fuego Hipócritas que hablan de mí Y los callo cuando llego Canta Rapper Rapper canta Contigo el hip hop se levanta Dedicado a esos cabrones Que nuestra supremacía No aguanta Desorden lirical Que hasta la muerte se espanta Soltando métrica Por todo lado Se escuchan truenos En la carrera Por ser tu dirección Perdimos los frenos Somos la voz del pueblo Nadie nos hace de menos A todo aquel que se atreva Vivos los comeremos Mi identidad inicia Desde el primer verso Punto único Dentro de este universo Verdades y sorpresas Desde el comienzo Juro que por este voltaje Nos creerán perversos Improvisaciones De las esquinas Nos señalan de ladrones Especulaciones De mi vida Fracasan tus intenciones El sistema nos sirve Lleno de perversiones Somos el flow Que destroza sus decisiones Acabuz 2H Destrozando las fronteras Llegando a tus oídos De todas las maneras Cantando pa' la gente Con la esquina de tarima Rima fina De una vida clandestina Real, leal Con lírica que no se enfría Dejando trayectoria Nuestra supremacía Villar ojipo en mi territorio Mi insignia No se opaca Una voz que siempre brilla Acerta producciones Libertad para naciones Minima 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 Gracias.